hola buenas y bienvenido a conectando culturas el canal de youtube que te transforma a vos y a cualquier persona del mundo en proveedora de internet desde cero sin conocimientos previos solamente te pedimos que tengas muchas ganas de aprender sí y que nos sigas en todas nuestras redes sociales bien de lo que vamos a hablar en este vídeo programa va a ser de algo muy solicitado tanto en los grupos de whatsapp a los cuales te invito a unirte que son gratuitos y hay gran cantidad de personas con conocimientos medios y altos que te pueden ayudar somos más de 600 en los grupos de whatsapp estás invitado a unirte en consultas que llegan por mail y sobre todas las cosas y experiencia propia que he ido notando y al pasar los años no uno va investigando lo que hoy vas a estar aprendiendo en este nuevo vídeo programa es a mejorar la calidad de tus enlaces con mejorar la calidad de tus enlaces me refiero a que vas a mejorar su ccq su calidad general de el ámbito radio eléctrico también vas a estar mejorando la emisión y recepción de ancho de banda los valores de air max y sobre todas las cosas la calidad general del enlace obviamente la señal entre el juego como también la inmunidad al ruido como vamos a hacer esto chicos vamos a estar mejorando en tiempo real varias unidades cps de clientes en equipos air max en base a la degradación de el firmware pero nos vamos a estar yendo a un firmware muy particular que es el firmware 5.3.3 que debe tener aproximadamente más de 5 años sin estar en uso y que obviamente la página de wikity networks no la tiene disponible porque quizá usted lo sepa si es que nos ha estado siguiendo en todos nuestros vídeo programas aquí en nuestro canal de conectando culturas muchas veces estamos hablando de los fireworks sí como aquí podemos ver el reaccionando al 8.7.7 si como también usted si se pone a ver en el canal va a ver que se habla mucho sobre el misterioso firmware 8.7.4 porque realmente estamos convencidos de que wikity networks está haciendo malas cosas con las actualizaciones tanto en equipos hace como en equipos m así que ahora te vamos a mostrar cómo podemos mejorar drásticamente nuestros enlaces con tan solo la degradación a un firmware que me costó mucho encontrar en internet y que los cambios son abruptos si te invito a que te suscribas al canal de youtube aproveches de los centenares de horas de información gratuita y prácticas gratuitas que hay en el canal y sobre todas las cosas que aprovechen la membresía para poder hablar conmigo telefónicamente y sin ningún tipo de filtro también que te conectes a tiktok para que estemos en directo por las noches dialogando y charlando sobre el mundo wireless y más allá de los directos puedas aprender tips útiles en los vídeos cortos que voy subiendo de a poco ok manos a la obra como todo siempre hago aquí en conectando culturas si usted es nuevo lo invito a que vean los otros vídeos programas pero quien ya conoce el canal sabe que aquí es todo en el momento sin cosas raras sin ensayos simplemente explicando lo que realmente hay que hacer para trabajar bien con wikity ok primeramente me he tomado la molestia de hacer algunos archivos sí para poder verlos con ustedes antes de empezar a trabajar con esto que llamamos los firwares sí y porque es tan importante tener los firwares adecuados en cada dispositivo ok como en este vídeo programa vamos a estar mejorando las calidades de un equipo m sí en los cuales pueden ser equipos rocket m5 equipos light beams m5 o nano stations m5 si usted podrá observar a continuación el interior de un equipo y qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a bajar desde la última versión lanzada por wikity que es la 6.3.6 si a una versión de hace más de cinco años que jamás hemos utilizado en conectando cultura que es la 5.3.3 y vamos a ir viendo por qué la degradación a esta versión es increíblemente mejorable para todos los aspectos radioeléctricos de cualquiera que sea la antena cpn bien porque utilizar un firmware más viejo si va a generar un mejor rendimiento hasta nosotros podemos ver el chip controlador principal de lo que viene a ser el nano station al cual se le va a someter en este vídeo programa el ejemplo podemos ver el chip principal podemos ver aquí todo el circuito integrado en tiempo real todos estos dispositivos sean controladores memorias y demás si mientras más exigidos estén si más lenta va a hacer que funcione nuestra placa de radio si entonces que lo que quiero transmitir con todo esto que si nosotros cargamos un software que genere que aquí haya más temperatura por ejemplo que haya más ruido esto no puede saber usted si alguna vez ha trabajado en una torre de fm o en algún tipo de ambiente ruidoso mientras más ruido tengamos en un dispositivo o sea más funciones más temperatura más conductos sí que por ejemplo van a ir de acá para allá vamos a cambiar de color de acá para allá o de aquí del puerto va a ir a un moffet a generar un chequeo de tensión y luego la distribuidora del wireless se va a conectar con el circuito que apunta la antena si mientras más sean los procesos que se generen sobre una placa si más va a ser el ruido y mayor el uso de procesador y memoria ram dando como consecuencia que si el procesador está con más consumo la memoria también la temperatura de la placa es alta etcétera etcétera nuestro equipo va a rendir menos con lo cual vamos a tener mucho menos potencial radioeléctrico así que de esto es de lo que va el vídeo que les quiero mostrar a continuación cómo hacer que todo esto sí que todo lo que tenemos aquí si no esté caliente no trafique tanta información de la que realmente es necesaria para que finalmente nuestro radio trabaje bien sí por ejemplo vamos a hacer otro ejemplo rapidito imaginemos lo que yo aquí tenía preparado que es un pc para windows 98 si vamos a aplicar este ejemplo para que se pueda entender con claridad lo que hacemos cuando bajamos los fireworks sí bien si yo la máquina que tenemos a la izquierda le instaló por ejemplo windows 7 si te va a pasar el sistema operativo se va a instalar pero va a andar totalmente lento ahora si yo le instalo por ejemplo windows 98 a este equipo si por más que el equipo esté preparado para windows 10 o lo que sea o cualquier sistema operativo nuevo va a trabajar windows 98 98 en este equipo a toda velocidad como nunca antes ha trabajado windows 98 si entonces aquí es donde entra el problema de los fireworks de wikity networks obviamente este es un ejemplo exagerado si de lo que wikity networks hace con los nuevos firewalls y es por eso que los nuevos firewalls tienen tantos problemas y tengo que estar haciendo estos vídeos programas explicando por qué utilizar firmware viejos me explico si yo esta máquina como que está preparada para sólo utilizar windows 98 windows 3.1 windows 95 etc etc le pongo windows 10 que va a pasar va a andar a pedal y si le pongo un windows 7 para hacer un ejemplo más práctico va a andar más o menos sí y si le dejó un window 98 que fue con la versión que fue lanzada esta cpu va a andar correcto lo mismo chicos pasan con los fireworks el firmware es el encargado de manejar el hardware de nuestra antena y si nosotros a esta máquina le decimos que le vamos a colocar el firmware 6.3.6 si que va a pasar va a andar totalmente lenta porque porque el hardware en el momento que se fabricó no esperaba tantas actualizaciones de software con lo cual ahora estamos generando que un equipo viejo si que obviamente hago referencia a la antena de wikity tenga que trabajar con software nuevo que realmente no conoce si y genera aunque usted no lo crea lentitudes y problemas en el radio si bien este ejemplo usted irá por dentro los ingenieros de wikity no son personas que no están capacitadas y saben lo que hacen si es ahí en donde entra en juego el tema de la monopolización de las antenas de las marcas y de los radio enlaces generales con lo cual usted va a notar que cada vez tiene que en su red colocar equipos más nuevos más potentes etcétera etcétera esto porque por estar todo el tiempo actualizado si a mí me ha sucedido en servidores que tenemos grandes manejando placas microtik en conjunto con wikity paneles solares etcétera etcétera que vienen de fábrica con digamos una versión nueva del sistema operativo normalmente usted va a ver en cualquier sitio administrador de redes o servidores masivos que los sistemas operativos siempre son los más livianos que existen siempre y cuando nos permitan hacer la administración de los servidores en base a sus opciones jamás me encontré usted un servidor que tenga el último sistema operativo porque el último sistema operativo si la cuestión es organizar archivos y usuarios y permisos no va a hacer falta tanto software entonces de eso hablamos en conectando culturas de utilizar el firmware que es lo mismo que el software de un pc en el equipo correcto si quería hacer esta introducción porque hay varios haters como les digo yo algunos haters y que en algunas redes perdón en algunas redes por ahí siempre están diciendo que un wiki de network está sacando firmware para la mejora del usuario pero ya muchos proveedores incluido nosotros que tenemos hasta unos 800 o 1000 clientes y el asesoramiento que hacemos a empresas internacionales nos damos cuenta de que necesitan el software indicado para el pc indicado un wiki de lo que está haciendo que microtech no lo está haciendo es introducir en este tipo de equipos si en este tipo de equipos está introduciendo software si que no está aceptado por el hardware me explico entonces nos obligan evidentemente como estará sospechando a migrar a nuevas tecnologías cuando lo que realmente está sucediendo es que tenemos que usar los software adecuados para mantener las calidades de transmisión y recepción este es un ejemplo grotesco que utilizado en tiempo real sin ensayar y hablándolo para todo el público de colector no culturas para que se entienda si que tenemos que tener cuidado con los fireworks y todos los vídeos programas que tenemos en nuestro canal como por ejemplo el singular firmware 6.3.4 etcétera etcétera tienen una realidad constante un operador de radios wireless que no tenga los software adecuados en estos equipos que son tan volátiles y tan sensibles a la radiación al ruido de la temperatura al uso excesivo de procesador al uso excesivo de memoria es porque está trabajando mal que no tengamos todos nuestros equipos actualizados a la última versión de wiki no significa que seamos malos o buenos operadores de red significa que tenemos que estar a la vanguardia de qué equipo y qué memoria tiene cada dispositivo para poder aceptar o no determinado software si quería hacer esta explicación para que se entienda estamos hablando de equipos que tienen muy pero muy poca sí muy muy poca potencia estamos hablando de equipos que trabajan con mil y vatios chicos mil y vatios entonces si los nano stations los rocket m5 los bullets etcétera etcétera o lo que sea en los equipos de microtik al trabajar con tan poca potencia chicos no podemos por ejemplo colocar una estación en esta torre de ejemplo si usted es inteligente se estará dando cuenta por qué porque yo no puedo colocar una estación ahí en donde tenemos una antena de fm porque nuestros equipos si trabajan con muy poca potencia entonces la fm va a generar que se clave en los puertos hay interferencia en el cable ethernet el switch no responda abajo la antena se reinicia etcétera etcétera es por eso también que la regulación de las antenas en 5.8 giga hercios y 2.4 no es tan extrema como en el espectro de operación de las fm porque porque una fm utiliza cien veces más potencia que cualquier estación radioeléctrica en el ámbito frecuencial de lo que viene a ser un wiki de microtik etcétera etcétera entonces es por eso que no tenemos tantas regulaciones para trabajar con estos equipos y cuando una persona pone una radio fm le caen 200 controles porque porque las regulaciones ambientales y normativas en cada país generan que la utilización de nuestros equipos al tener tan poca potencia generen una mínima o yo diría casi no la interferencia en otro tipo de equipo operativo también es por eso que la venta es libre y no hay tantos problemas para encontrar equipos a que voy con todo esto que si nosotros tenemos una lista de fireworks sí para utilizar como podemos ver aquí a continuación espero que se vea bien porque es muy chica la letra ya de hecho podemos ver cómo el firmware está cargando a nuestro dispositivo de más le está metiendo más digamos potencia en la plaqueta no en el radio le está metiendo perdón chicos se me había congelado el vídeo como les viene diciendo aquí tenemos por ejemplo la lista de fireworks sí de las 6.04 a la que vamos a estar utilizando hoy que es la 5.5.3 y usted estará viendo en detalle la mejora de calidad del radio con esta versión si nosotros analizamos cuánto pesan las versiones vamos a buscar acá en descarga la x x m acá está bien si nosotros hacemos un análisis exhaustivo sobre los pesos de cada software si para cada antena también nos estamos dando cuenta de que mientras más nuevo es el firmware más megas le va a consumir a nuestra antena y mientras más megas ocupe en la memoria si más más ruido y más tiempo de uso le va a dar al procesador y a la memoria si entonces es lógico que con un software o un firmware más viejo aplicado en nuestras antenas si vamos a tener un rendimiento mucho mayor porque vamos a estar evitando un montón de cosas como puede ser la temperatura alta por el software pesado vamos a estar evitando la cantidad de cosas que tienen demás los equipos cuando lo único que necesitamos nosotros que transmitan y reciban información nos ponen 200 cosas cuando lo único que queremos nosotros es recibir información y emitirla por ejemplo algunas pavadas de la monopolización en el tema de los firmware es que cuando empezamos a utilizar firmware de las 5.5 punto x para abajo ya tenemos contraseñas limitadas hasta 8 dígitos si esto es importante si vas a hacer una degradación porque porque si tu antena está utilizando una contraseña mayor a 8 dígitos luego no vas a poder acceder bajo las versiones más viejas eso hay que tener también bastante cuidado así que bien quería hacer toda esta explicación sobre los firmware para es ahora pasar a la parte práctica de cómo comenzar a degradar nuestras antenas sí para poder aprovechar la espectacular versión 5.5 punto 3 de wiki que es re liviana que como se ve en el archivo y poder operar de una manera mejor sobre todo y comprobado en equipos cps no te vayas de este vídeo programa que a continuación estaremos viendo cómo degradamos una nano station m5 loco que va a ser nuestro ratón de laboratorio desde la última versión pesadilla de wiki t-networks a una versión más ligera más liviana y vas a ver con tus propios ojos para luego comprobarlo en tu red cómo mejoramos los radio enlaces gracias a esto no te vayas del vídeo programa bueno manos a la obra vamos a comenzar con las pruebas prácticas sobre una estación nano station m5 loco que vamos a ver a continuación aquí es una estación como se puede ver arriba hay un nombre que es el nombre de nuestro cliente aquí podemos ver no la calidad el ccq que tenemos que es de 74 vamos a ver un ratito 72.8 74.2 este 71.8 70 si es un cliente que en este momento está activo 69 por ciento si aquí podemos ver en pantalla 69.6 por ciento etcétera etcétera es un cliente que está activo y como vamos a estar viendo a continuación está unido a una p que es un nano station m5 de ahí también los valores que tiene esta estación está trabajando sí como se puede ver con la versión 6.3 punto 6 wikiti la última versión y puedo ver el csq que varía entre los 67 73 si 69 acaba de bajar realmente una ano pero donde está tapando con mí con mi cámara 73 por ciento o sea un csq bajo es un csq bajo que no sería apto en un enlace tradicional bien todo este csq bajo si va a estar siendo modificado por ajustar el firmware chicos lo escucharon bien ajustar el firmware es por eso que vamos a ir haciendo en tiempo real bueno tenemos las 6.3.6 con este csq bajísimo lo que vamos a hacer también vamos a aprovechar de hacer un speed test para ver cuánto recibimos desde nuestro ap vamos a hacer aquí vamos a dejar el csq a la vista le he hecho zoom para que se vean bien las letras y todo bien vamos a hacer un ping hacia la ap que como podemos ver aquí es la 75.3 si 75.3 y vamos a ver cuánto recibimos desde nuestro ap 75.3 vamos a colocar las credenciales si y vamos a ver cómo se comporta este equipo cp contra el ap en el station a ver dónde está el botoncito no está el botoncito no lo puedo apretar vamos a actualizar esto vamos a subir de vuelta vamos a poner 122 en el 75.3 que es como se ve aquí abajo el usuario la contraseña si y vamos a recibir para ver cuánto nos entregue el ap como te estaba comentando durante 5 segundos para que podamos hacerlo rápido como le colocamos zoom se me está complicando bastante llegar a destino a ver si lo abrimos un poquito está ahí empieza a correr el chequeo vamos a chicar esto un poquito para que se vea mejor bien hace un pico de 20 21 megas y quedamos en 6.57 vamos a tomar nota estos valores tenemos bajo la versión 6.3.6 si en una nanostation m5 loco nanostation m5 loco una descarga de 6.57 megabits por segundo promedio y lo que habíamos estado viendo anteriormente que el ccq lo estábamos midiendo y bueno tenemos oscilaciones constantes 73 69 hay acá de bajar 68 no sé si se ve bien y vamos a colocar un promedio de ccq de esta estación que está bien configurada está cerca de la p etcétera etcétera vamos a poner un promedio de 70 70% de ccq bien ahora sí vamos a ir a la magia chicos recuerden que este contenido es literalmente para que mejoremos los enlaces no está atribuido a dispararle la cabeza a wiki tiene adwords simplemente está atribuido a que mejoremos los radioenlaces sin utilizar las versiones nuevas que empeoran en vez de mejorar los radioenlaces bien como ya la municipal la monopolización de wiki ti es evidente no vamos a poder hacer un degradado común no podemos hacer clic aquí en seleccionar firmware buscar los firmware y directamente irnos a la versión 5.5.3 que es la que yo quiero que vean cómo les va a mejorar todos los espectros radioeléctricos por una cuestión de monopolización he tenido que ir buscando algunos firmware como se pueden ver aquí beta 6.0.6 el 6.1.7 porque para poder bajar chicos vamos a tener que hacer una escalera para poder engañar a wiki ti y que nos deje degradar porque según un wiki ti si degradamos desde la versión 6.3.6 inmediatamente a la versión 5.5.3 tenemos incompatibilidad o no es compatible cosa que evidentemente es parte del monopolio para que nosotros sigamos comprando equipos nuevos y actualizando los es por eso que mediante esta trampa vamos a poder llegar a esta degradación vamos a pasar de las 6.3.6 a la versión 6.1.7 si a todos estos archivos te los voy a dejar en los comentarios del vídeo o en la descripción del vídeo para que puedas descargarlo y puedas hacer tú las pruebas en tus dispositivos ok bien de las 6.3.6 que estamos actualmente vamos a bajar a las 6.1.7 de las 6.1.7 vamos a bajar a la 6.0.4 y recién ahí a la versión que queremos que es la 5.5.3 si si no realizamos esta escalera correctamente no vamos a poder hacer la degradación así que yo te voy a estar dejando todos estos fireworks en la descripción del vídeo o en los comentarios para que tú puedas descargarla y empezar a mejorar tus equipos si bien vamos a comenzar con la degradación pasando de las 6.3.6 a la 6.1.7 estos métodos que tenemos que realizar de ingeniería inversa para poder llegar a destino con la degradación del firmware es exactamente lo que les dije anteriormente una cuestión de monopolización de wikity para poder engañarnos y no dejarnos volver a las versiones que queremos aquí como podemos ver quedó bueno el chequeo de velocidad del antiguo enlace si que tenemos con la versión 6.3.6 vamos a cerrar bien acá yo wikity nos dice que vamos a hacer una degradación y que es nuestra responsabilidad que pase algo malo si nos vamos de sus versiones nuevas a versiones más antiguas le vamos a decir que haga la degradación si y vamos a esperar un ratito a que finalice si yo en este momento usted podrá ver que voy a tener que pausar el vídeo quiere evitar los fakes ya que hay mucho mucha mala información en internet y de mala fuente así que lo que voy a hacer aquí es simplemente pausar el software de grabación si hasta que finalice el recorrido de la banda y luego lo reanudar porque son muchos saltos chicos lo que tenemos que hacer y si nos vamos a quedar esperando siempre esto vamos a tener una pérdida de tiempo abrupta pero yo te voy a dejar adjuntado aquí en el youtube todos los archivos para que usted pueda corroborar en sus equipos cp cómo van a cambiar las cosas luego de esta degradación nos vemos en breve muy bien chicos se acaba de hacer la primer degradación sí así que vamos a estar accediendo al equipo admin la contraseña si nos vamos a existen y vamos a estar viendo que ya estamos bajo la versión 6.1.7 y ya empezamos a ver cómo esta degradación tan simple chicos de las 6.3.6 a las 6.1.7 ya nos empieza a mostrar otros valores significativos ya el csq no lo tenemos más en 60 por ciento ya lo tenemos en 89 90 si empezamos a ver cómo con la primer degradación de software nuestro enlace se comporta mucho mejor si vamos a seguir degradando como les había comentado aquí luego de las 6.1.7 tenemos que pasar obligatoriamente a las 6.0.6 para poder llegar a las 553 si vamos a buscar las 6.0.6 aquí en el listado de archivos tuve que recurrir a utilizar una versión beta de las 6.0.6 porque cuando quería hacer la degradación al firmware más viejo y no era beta no me lo permitía aquí son todos los palos que wikity nos mete en la rueda cuando la degradación debería ser simplemente pinchar en el botón de degradación y elegir el firmware que queremos vamos a darle clic a update no solamente nos genera wikity trabas pérdidas de tiempo y todos estos saltos sino que directamente desde su página oficial elimina los firmware viejos cosa que no sucede con los equipos hace si usted ingresa a la página de wikity networks verá que todos estos firmware que yo voy a compartir con usted los voy a estar compartiendo en la descripción en los comentarios directamente no figuran es algo increíble pero cierto y vamos a seguir viendo cómo mejoramos nuestra estación sí para llegar a la mejor versión con la cual he dado soluciones a muchísimas empresas que utilizan equipos de categoría m sí y no tenían buenos enlaces de pronto sus redes comenzaban a caer de pronto comenzaban los reclamos de los clientes que anda lento que se cae que cuando hay viento se corta y todo esto culpa del firmware más nuevo ok pausa el vídeo unos instantes y en breve retomo muy bien chicos acá retomando se acaba de reiniciar se acaba de actualizar y vamos a volver a ingresar para que sea todo lo más transparente posible aquí voy a esperando cada degradación con toda la tranquilidad del mundo como podemos ver ya estamos en las 6.0.6 beta no te olvides que estos archivos lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo y bueno vamos a ir colocando cuáles ya hemos degradado ya hemos bajado las 6.3.6 ya hemos bajado en las 6.1.7 ahora estamos en las 6.0.6 y vamos a bajarnos a las 6.0.4 es increíble la cantidad de cosas que tenemos que hacer para poder llegar a una versión que podríamos tener que acceder sin problemas no bajar de versión a mí me hace acordar mucho a lo que hace la empresa microsoft con la monopolización del software si bueno aquí vamos a decir también que vamos a estar haciendo la degradación me quiero asegurar que sea correcto si voy a tirar un comentario entre entre degradado y degradado porque hicieron ahorro mucho esperando a que haga la degradación me hace acordar mucho esto que hace wikity como todas las empresas monopolizadoras con lo que hace microsoft porque porque usted sabrá bien que cuando teníamos windows xp si podíamos trabajar con aplicaciones que después de un tiempo cuando salió windows creo que después de windows xp salió windows 7 windows 8 windows 8.1 nos obligaban a que actualicemos el sistema operativo para acceder a los paquetes de office para acceder a los paquetes de adobe etcétera etcétera audio obvia y se estudio entonces nos vamos dando cuenta como la monopolización es inminente es inminente y bueno como tenemos que estar haciendo esta ingeniería inversa y toda esta escalada de degradaciones para llegar a la mejor versión que funciona excelente con el equipo vuelvo a pausar chicos bien chicos acá estamos nuevamente ya vamos por la degradación nos vamos a loguear ya vamos por la degradación de la versión 6.0.4 de hecho si ustedes quieren apreciar lo siguiente dándole más énfasis a lo bueno de los firmware más viejos miren como yo al hacer clic por ejemplo en system service advance miren con la velocidad que carga si el equipo todas las características porque al estar más alivianado por el firmware que es más ameno y más digamos aplicado esta estación que las 6.0.4 antes al hacer clic así así tools aligna antena etcétera etcétera era más lento era como más pastoso mientras más retrocedemos más bonito y más tranquilo trabaja el equipo sí bien entonces aquí vamos a colocar que las 6.0.4 ya está ok y ya está también bajada pero si nosotros quisiésemos pasar a las 5.5.3 que es la versión magnífica que va a mejorar tus equipos rocket tus equipos live in tus equipos nanostation todo lo que sea m si vamos a ver que desde aquí aún no podemos es porque se me olvidó cargar la versión 5.5.6 que también te la tele estaré dejando en la descripción de este vídeo miren que increíble y si quieren podemos hacer esta parte en el en directo digamos en el momento que estoy grabando si yo quisiese bajar de esta versión por ejemplo como también nos hubiera sucedido de esta versión a esta digamos si queremos saltar el caminito no nos funciona miren lo que pasa si yo quiero saltar de las 6.0.4 directamente a las 5.5.3 que es la definitiva y la que mejor funciona si yo hago el cambio directamente vamos a ver cómo al no estar con el truco este digamos con el cheat de engañar al equipo para que no se vaya dando cuenta de que es tan contemporáneo no nos permite nos dice que el firmware cargado no no está mal no sirve que por favor carguemos una versión correcta y lo intentemos nuevamente pero si yo quiero llegar a este firmware y le digo que vamos a cargar antes del 5.5.3 vamos a cargar el 5.5.6 sí que es un poquito un poquito más nuevo vamos a ver qué pasa de esta manera nos damos cuenta como todo es una mano negra de wikity que no nos permite realizar los trabajos tranquilamente como debería ser de hecho en la página oficial no están las versiones ven que ahora sí podemos chicos nos dice un montón de cosas de características que vamos a perder etcétera etcétera pero nosotros que lo que no importa que tengamos buen tráfico que un punto a punto nos trafique 100 megas y no 30 megas por ejemplo o cosas por el estilo como usted va a ver a continuación cuando finalicemos con el último salto que es este nos dice peligro es como que wow cuidado no te no te sigas degradando no hagas que funcione bien el equipo compra equipos nuevos te dice wikity compra hace esa tecnología ya no sirve luego en hace como hemos visto en otros vídeos pasa lo mismo nos obligan a comprar engañándonos con los software chicos entonces nos dice que las contraseñas largas a partir de ahora se van a perder sí y que no nos pasemos de los 8 dígitos cosa que te recomiendo para que no tengas problema y que es nuestra responsabilidad la seguridad de el equipamiento si seguimos degradando yo sabes que te digo wikity no me interesa que tenga que tener 8 dígitos la clave por eso le vamos a dar al update no me interesa nada de todos estos engaños y farsas que nos estás poniendo para no llegar a el firmware que esta estación radioeléctrica necesita y se merece que es la 5.5.3 bro así que vamos a colocar acá 5.5.6 ok porque estamos en plena degradación para llegar a la versión esta obviamente yo creo que es bueno que te comente el siguiente si tenés 100 estaciones cp sí que tenés en la última versión y quieres degradarla a esta versión que vas a ver cómo funciona porque te vas a caer te vas a morir cuando veas cómo funciona son 1 2 3 4 5 degradaciones las que tenemos que hacer en total entonces ahí vas a tener que hablar con alguien para que te ayude o quizá si te sirve las 6.3.6 porque te sobra ancho de banda y no hay ningún tipo de problema puedes dejarlo pero la latencia que tenemos con la mejora de la 553 el ancho de banda y sobre todas las cosas el csq la calidad general del radio enlace la vas a ver drásticamente mejorada si vuelvo a poner pausa chicos y ya nos vemos en la última parte para que veamos que también funciona esta versión de firmware sometamos a pruebas esta estación que estamos utilizando de ejemplo que es la estación días vallana sí que es una clienta de internet nuestra que seguramente le tendremos que hacer algún tipo de descuento porque no le he pedido autorización para manipular su antena como lo estamos haciendo está mal y me estoy arriesgando a que la pague en pleno proceso de degradación pero vamos a ver cómo trabaja esta estación de esta clienta luego de que finalice esta última etapa pero perdón penúltima etapa de degradado bueno amigos llegó la hora que estamos esperando que es finalmente degradar a la versión 5.5.3 es por ello que vamos a acceder vamos a seleccionar las 5.5.3 como vemos aquí vamos a cargarla y nos vemos en un instante para corroborar las nuevas características de velocidad y seguramente de calidad en csq que vamos a tener y podemos ver que ahora si nos permite degradar a 5.5.3 como antes no nos dejaba tenemos que ir saltando de tramo en tramo ya termina por suerte te veo en instantes ok chicos la larga espera ha finalizado por fin y bueno vamos a ingresar al equipo con la versión 5.5.3 de una buena vez por todas para ver con qué nos encontramos y realizar obviamente los chequeos correspondientes ok primero que nada como podemos ver si los valores de transmisión y los valores de recepción han mejorado drásticamente tenemos un csq de 96.6 96.9 96.8 si es un csq aceptable pero no es del 100 por ciento ahí estamos tocando el 97 por ciento si podemos ver que las características son exactamente las mismas y que el equipo trabaja con una velocidad óptima hacemos clic lo carga hacemos clic lo carga tools a la antena lo carga todo inmediatamente cuando con la versión 6.3.6 más allá de los valores de csq que eran horribles eran malísimos tenemos un csq de 70 por ciento baja vamos a 68 67 un desastre ahora con las 6.3 con las 5 perdón tantas degradaciones chicos ya me han puesto un poco ahora con las 5.5 punto 3 vamos a generalizar si que está pasando tenemos un csq mucho más alto si de unos 22 o 25 puntos si de mejoría una transmisión y recepción más alta con lo cual vamos a redondear con lo que está acá copiar y pegar tenemos un csq en esta versión csq de 94.2 promedio colocar 94 promedio de hecho siguen ascenso sí con esta versión y vamos a ver qué pasa con una prueba de velocidad vamos a colocar 192.168.75 puntos 3 credenciales para poder revisar y vamos a trabajar con la tarea de recepción si el puerto remoto 443 como podemos ver la misma ip todos chicos pueden ver el vídeo rebobinar etcétera porque yo lo que van a ver ahora ya lo he visto y he resuelto miles de problemas de empresas extranjeras que cambiaban los equipos por equipos por equipos más potentes y el problema era el firmware tenemos un csq en ascenso de 97.4 todo esto gracias a la versión de firmware chicos y con ustedes vamos a ver qué velocidad recibe el equipo luego de la degradación de firmware con ustedes la viva representación la práctica justa de cómo un firmware puede marcar un antes y un después en la hora de invertir comprar y gestionar herramientas laborales en el mundo wisp si quiero que vean tenemos 46.8 megabits por segundo cuando antes teníamos 6 puntos 57 chicos les voy a dejar los firmas para que los puedan descargar y para que puedan realizar sus propios chequeos y espero en la caja de comentarios todos los resultados de ustedes y que me cuenten la magnitud con la cual han mejorado sus puntos a puntos sobre todo sí porque en punto a punto ha sido increíble la mejora que hemos tenido y vamos a finalizar acá colocando descarga 46.8 estamos hablando sí de 40 megas más de transferencia por una simple modificación de firmware ok también estoy seguro que si probásemos la latencia de la antena y toda esa parte estoy seguro que también han mejorado pero para no hacerlo tan extenso lo voy a dejar aquí vamos a realizar una nueva un nuevo testeo de velocidad para que veamos que no solo ha sido suerte de hecho podemos ver aquí abajo como el cliente está usando el servicio y a la vez le corremos los chequeos correspondientes sobre su consumo no es abuso esa abusa la diferencia de velocidad la estabilidad del equipo a pesar que nos llevó 6 degradaciones llegar a las 5.5.3 es realmente increíble como ha quedado espero que me cuentes que te pareció esto si si es más importante la seguridad que por ahí la velocidad que es algo que se habla mucho pero con una buena contraseña es imposible que nos hackeen un equipo y menos estando en una red interna si ahora si este equipo respondiera a una ip pública puede ser quiero que me respondas que te parece y espero que este video te esté ayudando a mejorar tu red sin grandes inversiones suscríbete al canal a 7 miembro no dejes de participar y te mando un abrazo gigante desde argentina chau suscríbete al canal a 7000